¡Llevo el tema! ¡Ey! ¡Aquí está, Alicia! ¡Hola! ¡Si me pasas de acá! Pero tú, tú volverás Por la paz de mi vida En el pecho del temido ¡Oh, oh! ¡Y el pie! ¡Oh, oh! ¡Y el pie! Volverás, volverás ¡Y el día volverás! Pero el sol tocará Las revistas del amor, volverás, volverás Sé que tú ya volverás, pero solo tocarás Las revistas del amor, las revistas del amor Toda la vida, Alex Salinas Este es el cristal Este es el cristal Poderás, volverás, sentirá, volverás Pero solo tocarás Las revistas del amor, las revistas del amor ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué canción! ¡Adiós! 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 ¡Adi Si no vas a dejar todo tu amor En la libertad no habrá reto Pero lo duro tú lo verás Vuelta hasta se vive en realidad Que me pertene el camino del amor Que quiero, que quiero Volverás, volverás Si ya volverás Que el sol estomará Las revistas del amor Volverás, volverás Si ya volverás Que el sol estomará Las revistas del amor Las revistas del amor Volverás, volverás Si ya volverás Que el sol estomará Las revistas del amor Volverás, volverás Si ya volverás Que el sol estomará Las revistas del amor Las revistas del amor Este es el sol estomará Este es el sol El sol estomará Que va a venir Los regalos Si ya volverás Es el sol estomará El sol en el nel Todo en el ля de mi No se espera Como ven